¿Puish inside? Peludo. ¿Puish? Peludo. Peludo. Sí, quisiera que hubiera criaturas peludas como tú en el lugar donde yo vivo. Peludo. Vinimos en una nave espacial y se estrelló. ¿Se estrelló? Nave espacial. Nave espacial. ¿Eso es? Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Y se estrelló. ¿Estrelló? Uy. Nave espacial. Nave espacial. Estrelló. Sí, así es. ¿Tienes una nave espacial? Nave espacial. Nave espacial. Estoy yo, estoy yo, estoy yo, estoy yo. Esa no es una nave espacial, es un caballo. Los caballos no vuelan. No vuela.